¿Qué es la perspectiva de Morena? Es invitado a platicar al diputado federal por Morena, Hamlet García Almaguer. Diputado, gracias por permitirnos esta conversación acá en El Respetable. Gracias a ti y al público de El Respetable, a tus órdenes. Diputado, empezar primero por la renovación del Instituto Nacional Electoral. Sale Ciro, que es de los consejeros más polémicos, sale el presidente. ¿Cómo ven desde Morena lo que viene ahí en el Instituto? Es una consecuencia de la falta de aprobación de la reforma constitucional. El presidente de la República propuso que los consejeros fueran electos mediante el voto popular a partir de propuestas de los tres poderes de la Unión. Esta reforma no pasó en esos términos en el Congreso. Y entonces una de las consecuencias es la aprobación del Plan B de la reforma electoral, que regresó al Senado en un último rebote, con una modificación sobre las candidaturas comunes. Y en la otra, seguir con el proceso ordinario de selección de consejeros. ¿Quién designa a los consejeros? La Cámara de Diputados por dos terceras partes de sus integrantes. Y este instituto es el que se va a encargar de las próximas elecciones. Estos consejeros que llegan van a ser electos por nueve años, de abril del 2023 a abril del 2032. Y eso significa, Bruno, que van a tomar decisiones sobre el proceso presidencial del 24, pero también sobre el proceso presidencial del 2030, de ahí la importancia. ¿Qué expectativa tiene Morena en el Estado de México, que es el estado con el padrón electoral más grande del país? Nos va a ir muy bien. Todas las encuestas dicen que la ciudadanía necesita, pide, exige un cambio en el gobierno estatal, hasta ahora en manos del PRI. Y bueno, pues nuestra coordinadora de defensa es la maestra Delfina, la senadora. Y Morena, pues lleva todas las de ganar en el Estado de México. Vamos a estar muy abocados a ese proceso electoral para fortalecer el 2024 y llegar con 24 gobernadores, con Coahuila y el Estado de México. Coahuila y el Estado de México actualmente son gobernados por el Partido Revolucionario Institucional. ¿Cuál es la evaluación que tienen desde Morena del PRI en estos dos estados? Pues van a perder sus últimos dos bastiones. Hay un desgaste del moreirato en el Estado de Coahuila y hay un desgaste del modelo del grupo Atlacomulco en el Estado de México. Ya en el 2017 Delfina quedó muy cerca de lograr el triunfo. De hecho, los votos de Morena contra el PRI en lo individual fueron superiores para Morena, pero ya con los votos de la coalición, particularmente de Nueva Alianza y el Partido Verde, pues lograron el triunfo. Ahora, el Partido Verde está en coalición con Morena. Ellos tienen una fuerza importante en el Estado de México. Las encuestas les dan cerca del 6% de la intención y eso se va a sumar a la coalición. Entonces, creemos que nos va a ir muy, muy bien. ¿Cómo sientes la alianza? Esa alianza que se está prefabricando, primero para estas elecciones y después para la del 24. ¿Cómo ven a los diferentes partidos y cómo ven a la alianza? Pues el PRI claudicó a presentar candidatos en 2024, ¿no? Alejandro Moreno, palito, cambió todas las fichas de la presidencia y la jefatura de gobierno por las candidaturas en el Estado de México y en Coahuila. Entonces, habrá que preguntarle a los PRIistas cómo se sienten de saber, dos años antes de la votación presidencial, que no van a tener candidato a la presidencia, que va a ser un panista, y que no van a tener candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Y ahora, bueno, pues le apuestan todo a estos dos estados. Y cuando Morena gane, pues se van a quedar prácticamente 100 gobernadores en el país. A ver cómo trabaja el PRI sin gobiernos. Y en general, a la alianza o la construcción de esta alianza, ¿cómo la ves? ¿Esta unión de los tres partidos más están buscando que se les sube Movimiento Ciudadano? ¿Qué expectativas les ves? Pues en realidad no les ha funcionado. El año pasado Morena triunfó en cuatro de las seis entidades que estaban en juego. Entonces, el avance es importante frente a la alianza, no está funcionándoles. La ciudadanía, pues, no está contenta con los gobiernos del PRIAN y con la historia que han dejado para nuestro país. Entonces, pues yo creo que les va a resultar contraproducente este ejercicio. La suerte está echada ya al interior de, digo, rumbo al 2024 para las corcholatas. Están confiados acá en Morena que se van a llevar el triunfo. Los tres son muy competitivos, ya han hecho un extraordinario trabajo. Tengo que resaltar, por ejemplo, la habilidad y la operación del canciller Marcelo Ebrard en la cumbre trilateral que acaba de terminar, con muy buenos acuerdos con Canadá y Estados Unidos. El secretario de Gobernación, un gran trabajo en la operación de la reforma en materia de guardia nacional. Visitó los congresos estatales para hablar sobre este tema. Y se mantiene la gobernabilidad del país. Y de la doctora Sheinbaum, pues tengo que resaltar el trabajo en materia de seguridad en la Ciudad de México. ¿A quién ves enfrente contra las corcholatas del presidente Andrés Manuel López Obrador? Por ejemplo, Santiago Krill, por ejemplo, ¿a quién otros ves? Pues solo representantes de la vieja política. Krill está en la Cámara desde la aprobación del FOAPROA. Y ahí sigue, ahora es el presidente de la mesa directiva. No tienen una renovación de cuadros. Algunos gobernadores se han apuntado, como la gobernadora de Chihuahua, el de el estado de Querétaro. Pero en realidad no hay una figura nacional después de la debacle de Anaya, quien ya ni siquiera aparece en las encuestas. Y ayer Margarita Zavala decía que ella no iba a optar por la presidencia, que prefería competir por la Ciudad de México. Entonces yo creo que no tienen una propuesta fuerte para la presidencia de la República. ¿Qué importancia reviste para Morena a nivel nacional Jalisco? ¿Qué tan importante es? Es una prioridad para Morena ganar el estado de Jalisco en el 2024. Jalisco tiene 20 de los 60 distritos de la circunscripción, entonces también influye en la conformación del poder legislativo. Y hay una proyección clara de crecimiento. Entonces estoy seguro que en 2024 nos vamos a llevar más municipios, más diputados en el Congreso local, la gobernatura y por supuesto el Senado también. ¿Cómo ven desde lo nacional a Morena a Jalisco? Articulándose, desarrollando su tarea. Yo le deseo mucho éxito a Katia, la dirigente. Le deja un buen trabajo encaminado el delegado Fabio Castellanos, quien ahora regresa a la Cámara con nosotros. Se reincorpora a partir del 1 de febrero, de lleno a las tareas legislativas. Y ella pues está conduciendo ahorita los trabajos y yo auguro mucho éxito para el 24 aquí en el estado. Ya hay algunas cartas que se están moviendo acá en Jalisco muy interesantes. Por ejemplo, Carlos Lomelí, que ya fue el candidato anteriormente. Se está mencionando a José María Martínez, que es el diputado local. A Toño Pérez, que es diputado federal. A Ricardo Villanueva, que es el rector de la Universidad de Guadalajara. ¿Cómo ves esta baraja? ¿Cómo ves esta caballada? Pues hay derecho de todos a participar, a aspirar. Es un derecho constitucional. Creo que lo importante es que quien aglutine los esfuerzos de la izquierda, de Morena, y la coalición que seguramente habrá con Partido del Trabajo y Partido Verde, debe ser una persona que represente las aspiraciones del pueblo de Jalisco de transformación, de dejar de lado el actual gobierno local. Y que no sea un personaje que haya colaborado con el gobernador, sino que desarrolle una verdadera oposición en el Estado. Y en este aspecto, pues todos son bienvenidos a participar y a competir. Los que has mencionado, e incluso personajes externos u otros que se apunten para esta competencia. Así directamente, ¿hay posibilidad de que el rector de la Universidad de Guadalajara sea el candidato de Morena? Bueno, lo he visto en las encuestas, aparece bien evaluado, tiene un alto nivel de conocimiento, y conforme a la convocatoria que se emita en su momento, todos los jaliscienses que deseen competir o participar van a estar en condiciones de hacerlo. Había que preguntarle al rector si él aspira a representar a Morena o a competir. De este lado, como consejero nacional, te digo, en este momento nadie está vetado, a nadie le estamos cerrando la puerta en Morena. Al contrario, tenemos que aglutinar a los jaliscienses para derrotar al actual régimen totalitario del Estado. Diputado, gracias por permitirnos esta conversación interesante sobre Morena, acá en El Respetable. Gracias, Bruno. Un saludo a toda la audiencia de El Respetable. Gracias.